Vienen a respaldarlo al Pato Silva. Así está el campeonato después de los puntos en juego de la Pol. Por segunda vez desde que corre en Turismo Carretera Jonathan Castellano, lidera la tabla de posiciones. Le lleva 11 puntos y medio a Ledesma, 13 y medio a Mazzacane, 17 a Arduzzo. Aparece Quintortelli por delante de Trucco, Werner, Angelini, Pernilla, el campeón canapino que está décimo, Lambiri y Trossel que marchan en el puesto número 12. Matías Rose está 22 en el campeonato con 46 unidades. Señores, a rodar que ya está en movimiento esta primera serie de la vuelta previa que inaugura el gran premio Río Uruguay Seguros del Turismo Carretera. El Toyota 86 al mando de Rubén García Bayón con las balizas de la trompa, del techo y de la cola, comanda de Lera en este paseo previo. Un día muy especial, un día para recordar porque hoy se cumplen 11 años de la primera victoria de Matías Rose y del Turismo Carretera. Pero es una jornada triste porque recordamos justamente a Guillermo Castellano. Porque hoy se cumple un nuevo aniversario de su deceso. Fue el accidente en Comodoro Rivadavia que marcó la decisión de bajar a los acompañantes, de colocar pontones en los autos. El recuerdo para aquella primera victoria de Matías Rose, pero fundamentalmente para un gran amigo, Guillermo Castellano, que nos dejó hace 11 años. Señores, la vuelta previa está en movimiento y todo el mundo empieza a mirar a la pista. Y cuando digo todo el mundo me refiero a la enorme cantidad de gente que se vio en los distintos enfoques. Las tribunas colmadas, el perímetro, ve usted, pegados al alambrado, una multitud, como en cada carrera, se está dando una constante. Cada fecha del Turismo Carretera convoca una multitud y Concepción del Uruguay no podía ser la excepción. Así se larga la primera serie con Matías Rose y Mauricio Lambiri en la primera fila. Julián Santero, Gastón Massacán en la segunda, Josito Di Palma y Matías Jalaf comparten la tercera. Fila 4 para Guillermo Hortelli, Agustín Canapino. En la quinta, Nicolás González, Emanuel Moriati. Fila número 6 para Esteban Gini, Sebastián Diruccio. Fila 7, Juan Tomás Catalán Magni, Juan Martín Bruno desde la fila 8. ¿Quién retorna? Nicolás Cotiniola. Allí están los nominados entonces para esta primera serie que se viene, que está siendo recorrida en instancias previas a reordenarse para alargar, Tito. Creo que tenemos una pista, si no está sucia, como marcó Matías Rossi, que puede marcar buenos tiempos precisamente por la baja temperatura. La alargada es clave, la curva 1 o 2 para intentar por fuera porque se transita menos velocidad. Y tenemos 4 marcas en los primeros 5 puestos. Vamos a ver cómo rinden en el ritmo. Y veremos en la retaguardia que puede hacer Juan Tomás Catalán Magni. Porque estaba para pelear mucho más adelante, pero ayer un despiste lo marginó. Quedó con el tiempo del viernes. Ayer no pudo mejorar y Juan Tomás va a alargar en la penúltima fila. Ahí lo vemos, aparece el Dodge Blanco a la par del Juan Martín Bruno. Bueno, bueno, ahí está el joven piloto de recipios. Y aquí está la cabeza de la carrera. Rossi Lampiri. Lampiri contra Rossi. Empiezan a prepararse. Alerta rojo. Alerta rojo en Concepción del Uruguay. Que venga el verde para la alargada de esta primera serie del turismo carretera. Semáforo rojo encendido. Que venga el verde. Se larga y se largó. Y bien verde, y verde, y verde. Pero bien verde. Buscaba la primera curva. Y la voz de punta a punta. Tantan de quitarse velocidad uno con otro, pero doblan mejor la pierna así. Y se establece ya directamente en la punta del misil. Primero Rossi. Segundo Lampiri. ¡Opa! Al tercer lugar de Redur parejo. Los dos del coro y los doles reyes. Y bien costaba el Santero y Mazatane. Prevalece el metodino. Aguanta el Fórmula 1 que casi se cruza. ¡Opa! Se fueron Rossi Lampiri. ¡Ay, ay, 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 ay! Mirad la arranque de la serie. Redurza antero la punta bajoncito. A buscar la punta. Se desparramaron Lampiri y Rossi. Primero y segundo quedaron en el medio del campo. Y va Gastón Mazatane por afuera. El nuevo puntero es Julián Santero. Rossi Lampiri se prepearon. Terminaron en el pasto. Los de Ford no lo pueden creer. Porque estaban adelante. Iban a llegar a la curva número 2. Hubo un Rossi en plena recta. Y Santero, después de la porfea con Mazatane, aprovecha. Mazatane incluso perdió otro lugar. Y queda detrás de José con mi palma. Mirad Rossi con la trompa rota. La vamos a ver una y mil veces. La maniobra con marcas en todos lados. Ahí está el puntero Santoro. El que sale desparramado es Canapiro. ¿Pero qué está pasando? Se cruza el otro de Agustín. Menos mal que quedó ahí. Pero nada menos que el campeón. Miramos en las espadas del cebolembro. El puntero trompo. Rossi y Lampiri retrasados. Canapiro en trompo. ¿Qué arranque estamos teniendo? Por favor. Tremendo lo de Concepción del Uruguay. El puntero de Santero recién. Recién ahora es la vuelta 1. Tremendo lo de Concepción del Uruguay. Tremendo lo de Concepción del Uruguay. Cuarto Jalafkin, Tortelli. Sexto Nieto González. Séptimo Moriati. Octavo Chiri. Noveno Diluccio. Décimo Catalán Magni. Esa conta recta. Tito siempre de mañanas apretadas. Si se quedan sin espacio, terminan en el paso. Si fue. Nosotros pudimos observar la maniobra de Mazacanes por fuera. Hay contacto. Y ahí cierra la línea. Y hay contacto porque cierra la línea Matías. Tratando de defender la posición. Pero esa curva siempre se presta. Sobre todo en las primeras vueltas. Porque está sucia. Fijate que Rossi se da cuenta que va sobre el piano. Y por eso rápidamente se cruza hacia la izquierda. Para no dejarle la posibilidad de la superación a Lambiris. Que viendo lo que pasaba con el auto de Matías. Rápidamente se jugó para la superación. Señores. Un comienzo ardoroso. El de esta primera serie. Ventura y Boca Renter en Concepción del Uruguay. Imagínese los ecos que va a tener esta situación. Rossi a boxes. Rossi a boxes con la trompa dañada. Rossi hipoteca esa pole position. En una maniobra friccionada. Con el uruguayo Mauricio Lambiris. Los autos dejan atrás al sector Toyota. Con la fuerza de la Hilux en la punta más entero. Lambiris está decimó tercero a seis segundos de la punta. Canapino está decimocuarto a 24 segundos del líder. Los dos siguen en carrera. Señores. Vamos a cerrar una nueva vuelta de carrera. Banda Santero. Segundo cosito. Di Palma. A ver aquí. Cámara bordo. El duelo de Rossi y Lambiris. Y ahí están. Se van quedando sin pista. Y ahí está el momento en que desde la cámara en la parte baja. El auto de Lambiris nos tapó el pasto. Bueno, ya en la alargada hubo contacto en el curbón. Se lo desplaza Matías un poquito hacia la parte externa. Y va a la curva dos y hay contacto. Boxes también. Mauricio Lambiris. Lo vemos. Mientras Rossi va a salir. Lambiris entra. Rossi cambió la trompa de su por y está de regreso. Mientras Lambiris una vuelta más tarde ingresa también con Daniels en su auto. Primero Santero. Segundo cosito. Tercero el rayo. El cuarto lugar es para Jalapa. Faiz va raudamente hacia afuera con toda la furia. El noro Guarapiri volviendo. Ahí se la puso todo. Y claro, la rabia de haber perdido la posibilidad certera de pelear. Por lo menos la serie. El puntero Santero. El segundo es cosito que se rima. El tercero. Masacán. El cuarto vierge a la pinta. El treinta y sexto. Nico González mano a mano. Con Emanuel Moriarty. Cosito achica con el mendocino. Largó quinto. Está tercero. Es el más rápido en la pista. Atención con Concito y Palma. Está segundo, perdón, por delante de Masacán y de Matías Jalás. Otra vez la maniobra. Desde todos los ángulos. En este caso de costado. Para ver justamente el intento de maniobra defensiva que hace Rossi. Claramente Matías es como que agarra una parte externa del piano. Y no tracciona de la mejor manera. Y Mauricio intenta por dentro. Matías cierra la línea y hay contacto. La pregunta de siempre. El de adelante manda. El de adelante es el que tiene la opción. El de atrás es el que tiene la opción de levantar. Es la vieja discusión de siempre. Salvo que esté puesto el auto. Pero en este caso cuando pasa en la cola del otro auto que tiene que regular la maniobra. El que está visualizando al otro de adelante. A ver si aparece. Sí. Nico González. Ahí lo tenemos. Nicolás González. Nuevo sexto de la carrera por delante de Moriarty y de Esteban Gini. ¿Te imaginas ustedes? La Catalan Magne. Se va a Catalan por dentro. Supera la línea de Quile. No precedía este caso a Sebastián Dinuzio. Usted ve cómo polemizamos nosotros en la cabina. Imagínense lo que debe ser la polémica en la tribuna y lo que va a ser la polémica en boxes. Bueno, Rossi y Lombérez han quedado 14 y 15 en esta serie. Tanto Santero como Di Palma están girando tan o más rápido que su vuelta clasificatoria. Mientras tanto Canapino está décimo tercero fuera de la zona de punto. Esta es la maniobra de Nicolás González. Cuando lo supera Emanuel Moriarty se quiere prender Esteban Gini en la conversación pero no pudo. No prepararon para el tramo final de carrera. Veo usted. Esta no es la pelea de la punta. Es porque Canapino también tuvo un despiste. Están en el fondo. Nada menos. Canapino, Lapiris, Rossi. Tres candidatos andan por atrás. Claro, pero Rossi con una vuelta perdida con relación a Canapino. Señores, la punta de la carrera se prepara para cerrar el tercer giro de disputa de esta primera serie. Gana Santero, segundo de Palma que no está tan lejos. Llega y viene Nico González con Emanuel Moriarty. Sexto y séptimo respectivamente. Recto principal. Estamos de vuelta. Aquí está la cabeza de la carrera. A Moriarty. Sí, señores. Emanuel Moriarty quiere recuperar posición ante Nicolás González. Pasan prendidos. Y entre Rafael y también se prende el tubo Dini. Y la pelea que vienen sosteniendo por el sexto lugar. González, Moriarty y el tubo Dini entrando a la curva uno de la construcción. Récord de vuelta de Santero. Aquí está la lucha de la carrera. Canapino decimos tercero. No sumó puntos. Lambiri catorce. Rossi está en el puesto quince con una vuelta perdida. Misión privilegiada para esa tribuna que está en la parte alta. Y para esta también en el sector Corben. Líder en autoparte. Pasa el líder de la serie. Pasa Santero. El del coiro de la Racing lo persigue. Josito de Palma. Muy buena serie. Tercero el rato. Gastón Mazacán en el Fórmula 1. Detrás el mendocino Matías Jalá. Cuando Di Palma hizo el récord, Santero le devolvió la gentileza con otro récord de vuelta. Están acelerando los dos. Santero no quiere que Di Palma entre en la lucha por el primer puesto. Dejaron atrás al sector Mercedes Benz. Camiones de confianza. Con la confianza puesta en la victoria Santero. Pero Di Palma chico y mucho. Está cerquita Josito de la cola de quien va como líder de esta serie. Mientras tanto, sigue la refriega y Moriarty, nuevo sexto, superándolo a Nicolás González. Continuó la nueva undécimo. Dejó atrás a Juan Martín Bruno. El tercero que persigue a estos dos es el de Mazacanes. Jalá, Fiortelli. Tercero, cuarto y quinto. Miren la frenada. Nos vamos a meter en la última vuelta. Josito de Palma había cerrado el paso anterior a medio segundo. Ahora está a menor distancia. Pero Santero se mantiene firme en la punta. Dejan atrás el sector rey Uruguay. Seguros recta principal. Mientras González y Miri siguen. Bueno, a duelo partido. Y en el tercer lugar de esa disputa, viene Catalan Mani. Y ya estamos en la última vuelta de esta serie. Que no Santero lo persigue de Palma. Ahí está el lavajado de la curva uno. Tirándose en tobogán Santero sin Palma. Primero y segundo. En el tránsito de la última vuelta de Palma sigue acelerando. Están andando muy rápido los dos. Claramente, fíjense que hizo 1.28.0. Le están haciendo Mazacanes un segundo por vuelta. Está siendo rápido. Y creo que la pista va mejorando en la medida que pasan las vueltas. Amar Galap intenta encontrar un hueco tal vez de intento de superación con Gastón Mazacanes. Cuando ya estamos en la última vuelta de esta primera serie. Están dejando atrás esa orquilla que los trae a esa S embajada. Ese pequeño peralte que tiene el circuito después. Este sector. Donde baja Santero. Donde baja de Palma. Donde van a aparecer. Ahí están Mazacanes, Galap y Guillermo Orteli. Esta primera serie se termina. Y así empezaba la polémica del fin de semana. Sin duda, eh. El toque del ambiris con Rossi. La maniobra apretada de primero y segundo. Que los eliminó de la posibilidad de la chance. Ahí está desde todos los ángulos. La crefe de costado lo tenés. La crefe de enfrente también lo tenés. Y una maniobra de superación notable. La de Di Palma en ese momento para quedar segundo. Señores y Santero va camino a la victoria. Última curva para él. Ahí está el adecuado. Se la lleva Río Revuelto. Gana Santero. Final y victoria. Gana Julián. ¡Gana Julián! ¡Ganó 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 Julián! ¡Y ya marcó la sentencia! ¡La victoria! ¡Espera Santero! La cuarta serie que gana desde el compite en el Turismo Carretera. Santero, reiteramos, había alargado tercero. Aprovecha la refriga, queda adelante. Y a fuerza del récord de vuelta comienza a escaparse. Di Palma queda como escolta a medio segundo. Tercero, Mazacanes. Cuarto, Jalaf. Quinto, Orteli. Sexto, Boriati. Séptimo, Nico González. Octavo, Gini. Noveno, Catalán Magni. Décimo, Sebastián Dirucio. Hasta aquí los que sumaron puntos. Luego, Cotiniola. Bruno. Canapino. Décimo, tercero, décimo, cuarto. Lambir y décimo, quinto. Rossi a una vuelta. Rossi se queda con el récord de vuelta para la serie. Señor, el final de una serie, pero ardorosa.